No se puede distinguir entre militares y guerrilleros y menos en la oscuridad de la noche. ¿Qué te ha parecido esta película, Ana? Pues mira, me ha parecido una película un poco desaprovechada porque la historia reconozco que me ha gustado muchísimo. Llegar unos hechos que recordaba así en la lejanía, me parece brutal el asesinato, la historia de estos jesuitas. Pero me parece que la manera de contarlo es absolutamente errática con esos flashbacks, con esas ideas y venidas, con ese conflicto dramático que es tan poca cosa y al final lo noto todo un poco impostado, cosa que me da mucha pena siendo un hecho real. Sí, a mí me ha recordado un poco a la de los dos papas, que tú cuentas toda esa historia del papá Francisco y que lo contaba. Para mí era lo mejor de la película donde diferencia y que creo que evidentemente la situación que viven ahí, además la mezcla con la teología de la liberación, la guerrilla, una situación muy complicada, pero desde luego fascinante si vas detallando cada uno de los caracteres. Pero es que esto es una historia de Juana Costa, que es un pedazo de actriz, que yo hacía tiempo que no lo veo, siempre la veo y me la creo, y esta vez decía, ¿qué mal está? Pero es que yo creo que es problema del guión, es que no hay por dónde cogerlo, es que no pasa nada. Es una mujer que tiene que decir si delatar o no delatar, y está en un hotel, y van pasando escenas, y dices, pero qué mal contado está esto. Sí, es una pena porque ya digo, la historia tiene muchísima fuerza, ahí aparece muy poquito, pero Carla Lejalde o Carmelo Gómez, o sea, son grandes actores, la propia Juana Costa, pero hay algo que dices, qué pena y qué historia tan poco aprovechada, siendo por otra parte interesante y lo que te dan ganas, yo desde luego tengo muchísimas ganas de leerme lo que ocurrió ahí realmente, porque me parece que históricamente es muy interesante. Sí, pero es una película que no le ha salido, y yo creo que es un problema de Manuel Uribe habitualmente, yo es que no hay ninguna película, ya has contado, si fuera la que ganó el Goya, pero es un director que no saca el provecho de unos guiones, que en este caso además lo escribe Daniel Cebrián, que es un escritor y oro muy limitado, y que le viene muy grande, enorme esta película.